bueno pues amigos nuestros ahí estamos una vez más en el canal del maestro josé y lo que hoy hacemos volvemos a visitar al amigo 80 hoy lo tenemos por aquí la gente nos había preguntado 80 que con qué se podía sumar no sea algo de lo que ellos querían ayudar tú danos una idea en lo que más o menos se pudiera para que ellos se puedan sumar a esto no sé que nos haces mención de algo y nos vamos a ver así que a meter algo en el interior de tu casa no sé una parte de mí cosas pequeñas como por ejemplo como por ejemplo aquí las personas que como puede decir que si me quisieran echar la mano como componer así bien bien mi baño porque ahorita nada más lo tengo así provisional exactamente así ya tengo todo aquí tengo el agua eso es esta es la agua calientita y se quema y este tiene sin agua fría y de aquí y aquí también de aquí lo sacamos de aquí para directamente a un cuartito que tenemos o sea para bañarme para ajá sí para ser mi hacer persona también y ahora sí pues si me echaría la mano o sea sería una buena ayuda también para hacer un a completar mi qué te puedo decir mi baño como si un bañito un baño para que lo tengas todo más accesible no no tengas no te veas tan apurado en acarrear el agua o que alguien te lo tenga que estar acarreando ah exactamente así que no digamos que le grite a una persona oye pues lleva no ya ahora ya no también para que también yo pueda yo solito venir prender mi llave y tener todo funcionado para mí sí pues también ellos este en cualquier momento no estén y de repente tú llegas ya te quieres echar un baño y nada más este pues no puedes ahora sí que acarrear el bote no sí que sí o por si como andamos para allá y para acá ahorita con lo que me regalaron ahorita también para allá y para acá gracias a dios tengo un poquito más de trabajo pero ahora sí pues también de bien a bien mi condición me ayuda a ganar mucho más como las personas que están mejor que yo sí pues que pueda caminar pues a lo mejor que yo pero ahora sí yo no sé pero yo le echo ganas con este compromiso ahora sí que si me ayudan me gustaría tener ahora sí unos bañitos para allá para mi persona para la familia también sí exactamente para la familia para mi persona ahora sí adecuado que la verdad nos hace falta ahorita con estos fríos que la verdad se sienten unos fríos sí bueno pues esto no más te lo acondicionaron no por ahora sí que para que pudieras este tener algo accesible un poquito más accesible para bañarte no sí ahorita sí nada más ahora sí nada más fue en improviso porque pues la verdad también la ayuda de esto también fue un poquito de otros otros amigos sí sí que la verdad también me ayudaron con un calentador solar pero nada más me lo dijeron de ayer a que después dos días sí y la verdad ahora sí nada más sí nada más fue de improviso todo no sí entonces este lo que quisieras es que la gente que por ahí nos dicen por lo del video que compartimos que cómo se podían sumar y quizás sería esa la forma no de la que les estás este comentando que te pudieran este sí ayudarte para hacer un bañito más este como que más este justo no para que no tengas que acarre el agua a otro lado sí o donde te estés bañando quizás calientito y de repente ya se está colando un poco el frío no ya sería un cuartito acondicionado para tener mi propia agua sí valga la pena que te bañes con agua caliente no exactamente exactamente lo que si no aquí con con el frío con el frío no ahorita sí la verdad sí no no así decís eso sí sí tenemos que llevarte ahora sí el bote con agua a otro a otro lado para ahora sí bañarnos quizás a lo mejor con un baño de quizás de dos por tres más o menos sí para que tengas ahí tu lo que es tu sanitario el lavamanos el la regadera exactamente para que más o menos la gente que quisiera este ayudar este ya tiene ahí las medidas más o menos y con lo poco que nos pudieran ayudar yo creo que se dice que poco es mucho no este siempre va a ser este aceptado para un poco de blog un poco este de de cemento de arena para poder hacerlo y acondicionarlo más para que te sea más favorable a tu persona exactamente ya que ahorita estamos en diciembre y los fríos están sintiendo un poquito vienes del campo este pues con el sol vienes te quieres bañar calentito para poder este descansar y de repente te toca el frío otro día con el frío ya no se puede levantar no no si no si y ahorita con las enfermedades que ya pasan la verdad hasta a veces no nos gusta miedo ya bañarse si alguien te peria si verdad si no si la verdad o por si las dudas vienes bien noche pues vienes este pues sucio no quieres echarte un baño si para dormir tranquilamente exactamente entonces yo creo que si la gente se suma y quiere ayudar si si con lo del baño este van a ser siempre bienvenidos no ah si los sigo si los piso un granito de arena siempre va a ser aceptado claro mi corazón que me ayude que me puedan ayudar siempre va a ser bien agradecido con las personas que me quieran apoyar ya la gente que te estuvo apoyando este no se a lo mejor quiera seguir este pues ayudando un poquito este esperemos les llegue el video no si si yo se que ellos me apoyaron demasiado y yo también se que otras personas están integrando esta ayuda y por si se los agradezco de corazón que vayan apoyándome un poquito mas a ver que que dios dice ah si no si siempre deseándoles también para ellos la gente que se suma que siga teniendo trabajo así como a tu gente salud exactamente bienestar para la familia si no si yo así como me veo que soy una persona así pero la verdad me gusta salir adelante seguro me gusta por así por mi familia también apoyarlas también lo poco que puedo o si que allá ellas ven lo que la persona que soy la verdad y hay mucha gente que si me entiende me encuentra y hasta me para ellos soy una persona especial cada vez que encuentro una persona siempre me saludan todos me felicitan así porque saben que no soy soy una persona que nunca me echo para atrás nada que bien que tienes este bueno pues ese esa forma de pensar porque pues no te das por vencido siempre estás tratando para tu familia de que pueda salir adelante si hoy que bien con lo del regalito eso de la cuatrimoto pues también ya te ayudó este y se ve el cambio no si si más animoso te vemos gente no si se ve un no todo es demasiado tenía yo poco trabajo ahora tengo un poquito más gracias a dios porque ya ya me puedo mover para aquí para allá ya con esa ayuda la verdad ya ahora si ya ya necesito de otra persona que me ande trayendo pelle para que ahora ya soy independiente y hasta tengo uno que otro trabajito ya que me dicen ya vente cabrón ya tienes con que venir ahora si ya vente vamos a chambiar les doy les agradezco a esas personas que luego me dicen claro que si vamos a trabajar porque para eso me dieron para trabajar si pues ya ves que ahora pues ya no hemos podido este subir bueno más vídeos ya no podemos visitarte porque de repente como tú dices ya es diferente ahora ya puedes moverte para donde sea y pues ya también ahora sí que no te encontramos tanto que bien que ya te va saliendo algo más de chamba si la verdad si ya tengo un poco más de trabajo ya nos movemos para allá y para acá ya otras personas ya también me dicen que les ayude yo la chamba digo como no nada más denme mi tiempo porque también la verdad como ahora si también tenemos un poquito de nosotros pero de todos modos hay estamos echando la mano a todos o a todas las personas que me que me piden que chame yo con ellos como no en todas las personas también les echo la mano pues yo creo que también hay esa gente que hoy te pues así como te conoce hoy también te sigue este ofreciendo trabajo que bien también ellos yo creo que contribuyen al granito de arena para que tú también este pues puedes seguir adelante no si no si si estoy bien agradecido con esas personas que también ahora sí que antes a lo mejor me apoyaban y que fuera yo pero antes también eran las personas que pues si tenían para llevarme podían decir no pues a veces ni se ponían ahora ya no ahora ya pues a persona ya me dicen ahora sí ya vente cabrón ya tienes ya no quiero que te hagas pato vente órale cabrón vamos a la chamba a la chamba ahora sí ya con mucho gusto les digo vamos al trabajo porque ahora sí y la verdad el trabajo que hacemos si si me gusta hacerlo porque pues aquí del campo si hay cosas que si podemos hacer en el trabajo de acá a mi forma de ser si hay trabajo que yo puedo hacer lo único que te faltaba a ti antes era yo creo que transportarte no porque también yo creo que caminar a lo mejor quizás media hora de aquí que llegabas al trabajo también ahí si te podían llevar pues ya la hacías no y si te vas caminando pues como que ya llegabas un poquito ya más fatigado hacia el trabajo no si si hay a veces que me aventó hasta un cuarto de hora para llegar a unos unos terrenos que están por de este lado que luego es puro pura vereda y luego la verdad sí hasta un cuarto de me pueden ir caminando ahora con eso ya no ya ahora ya es más fácil ya bueno pues que bien gente que ya este ya hoy la vida te ha cambiado ya todo diferente tú también que no te has rendido vamos a cerrar el vídeo y como lo que estamos hoy compartiéndoles este mostrándoles pues el cual hoy es como se dice tu baño provisional a ver si la gente se suma para poder ayudarte por ahí también nos habían dicho que cómo era la forma en que podían ayudar bueno pues ahí está en este vídeo lo pueden ver para ver si se suman y todavía nos habían dicho que que si que buscáramos la forma a ver si esa es la forma a ver vamos a ver si si ellos contribuyen a un granito de arena si o si yo esa persona espero que me ayude la mano que me eche la mano y ya sabe que yo seré bien agradecido con ellos y dios más con ellos por supuesto y bueno ahí vamos a cerrar el vídeo y esperemos que les llegue el vídeo para ellos y qué más les podemos decir que se escriban al canal de aquí de mi amigo jose que es una buena persona conmigo y la verdad he tenido apoyo con él y le agradezco que pone por él estoy conociendo personas de otras partes que sí 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 me aprecian la persona que soy él bueno pues ahí estamos con este vídeo para que no se nos haga tan largo y pueda subir rápido y bueno pues ahí está la gente que quiera contribuir y todavía tenemos por ahí más ya tenemos este el punto al cual todo mundo quiero que se sumen a esta noble causa y ahí está gente si no si pues nos despedimos con este vídeo y ya este las últimas palabras las últimas palabras es que que si me echan la mano ahí estaremos con ustedes también contribuyendo con ustedes y se los agradezco ustedes el apoyo que me manden a la fe será siempre bien agradecido la gente que contribuya les vamos a ir también mostrando en otros vídeos que si lo que ellos pueden ayudar se los vamos a ir demostrando con algunos vídeos para que vean que su ayuda ahí va a estar bueno pues nos despedimos gente si claramente nos veremos en otro en otro vídeo aquí con jose chau